Siento mil cosas cuando la veo y no puedo parar De pensar en ella cada vez más Es que yo me quedo contigo hasta el final Esa carita perfectamente bella y su mirada Ojos de princesa espectacular Déjame te llevo al cielo nada más Eres hermosa tal como iris Con eso basta para ser feliz contigo niña Déjame entrar a tu corazón lleno de amor Siento mil cosas cuando a mi lado estás Y me abrazas, eres todo lo que quiero Eso y más, dime algo que no sepa mi vida En un mirador, viendo la ciudad, escuchando corridos de amor Es que de ti me encanta todo, no niego Llevarte a bailar pa' que relozcas Más que la luna y poderte abrazar Tú me enamoras con solo mirar Y no se diga de tu sonrisa Más que la luna y poderte abrazar Más que la luna y poderte abrazar Más que la luna y poderte abrazar Gracias por ver el video.